Fernando Rutia Hola Norita, hola señor Fadlala y hola a toda la audiencia de América TV Hoy también vino Rockstar Hoy salimos todos de un cumpleaños los tres, estamos así como twinsies Muy bien, estamos coordinados todos Están muy churos los dos Gracias Igualmente Hoy les traigo un rumor, en realidad más que rumor es una información que podríamos decir está casi corroborada Pero por cuestiones legales vamos a llamarlo rumor Ok Una conocida miss, ¿se acuerdan de un concurso de belleza que fue bastante polémico? Porque ganó una chica que en realidad no era muy linda según la gente Y debería haber ganado la que quedó segunda No puedo decir mucho más que eso, pero seguramente se van a acordar Ya sabemos Hay rumores de un romance de esta miss con un conocido ex intendente de la ciudad de Asunción Ex intendente Espera, pero los ex intendentes no son ya muy mayores y las miss son muy jóvenes Bueno, para el amor no hay edad, señora Ah, ok, ok, ok Esta foto sube la miss y por cosas, por redes sociales reconocemos el fondo A ver si me mostras la foto anterior para que te explique qué sucede Ok, la foto, ¿dónde está ella? Dónde está la chica Para ver el fondo Es la casa del ex intendente Espera, me hace acá para ver Yo te podría mostrar una foto con el ex intendente en el mismo lugar, pero aparecen sus hijos Entonces preferí no poner esa foto Ah, ok En esta foto vemos a ella tomando un trago en la casa del ex intendente Y todos nos preguntamos qué hace una miss y qué relación tiene con este ex intendente Menos sabe Dios, más perdona siempre digo yo Pero los rumores no quedan ahí Porque aparentemente este ex intendente tiene una hija con una ex notera televisiva Que seguramente todos la conocen y se acuerdan de ella Saben de quién hablo, ¿verdad? Espera, espera, espera El ex intendente tuvo una hija con una notera de televisión Extra matrimonial Ah, extra matrimonial Claramente Y pregunta Hay una pelea ahora O según lo que yo investigué Esta miss que viene en pantalla Parece que quiere sacarle el puesto a la ex notera Que es, no sé cómo llamar la relación de la ex notera con el ex intendente Pero es cercana Pero ellos, espera, espera ¿El ex intendente no está casado? En relación complicada, yo diría En relación complicada con la esposa Entonces, por un lado, le tenemos a la esposa No quiero hablar mucho Pero sucedió un hecho con la hija del ex intendente Que medio quebró esa familia Entonces, él no está muy bien Y en buenos términos Ni muy cercano Hoy pareciera con la esposa Pero sí parece Con la chica que venía en pantalla Ay, ya sé quién habla Ya entendí Yo no sé todavía Ya sé, ya sé, ya sé Chicos, por favor Sí, ya, ya, ya Le dibujo Yo vivo debajo de un termo ¿Qué pasa? Yo no entiendo La notera Hija La notera tiene muchos rulos No digas el nombre No, claramente no voy a decir el nombre Pero, ahora el problema Cuentan que Este es el El modus operandi Por así decirlo De las chicas Que se van a la casa de políticos Se van a la casa de De las personas con la que salen Se sacan fotos en la casa Y suben a sus redes Y después le piden dinero No digo que la MIS Este haciendo esto Pero le piden dinero Para borrar la foto Para borrar evidencia ¿Qué? ¿Extorsión? Menos sabe Dios No te estás confundiendo Seguro, Ruth Ya viste que ahora Por ejemplo Hay que hacerse fotos lindas ¿Marcan territorio? ¿Marcan territorio? ¿Marcan territorio? ¿Qué da la mente? No, ustedes están entendiendo mal Son unos mal pensados Ahora Las modelos y las MIS Tienen que hacerse sesión de fotos Para pagar su peinado Para pagar su ropa Para pagar su canje Entonces se van Claro Puedo usar tu casa Que es linda Para hacerme la foto Y se va a hacerse la foto En la casa ¿Por qué no te podés hacer Fotos en la casa de alguien? De hecho Hay un empresario paraguayo Que todas las fotos De un diario Se hacen en su casa Ahora Lo que yo me pregunto Digo ¿Qué churro tiene que ser Este ex intendente? ¿Qué apuesto? ¿Qué buen mozo? Para que Una MIS Esté peleando Casi Casi Pelear por decir así Con una ex notera de televisión Ambas chicas Jóvenes lindas Por el señor Digo ¿Qué churro debe ser este hombre? Y Mira la lista De nuestro ex intendente Yo te diría que El nuevo Es el más churro De todos los anteriores Medio que Sí ¿Vos saldrías con Con ese señor? ¿Con el que estamos hablando? Ah Absolutamente No, ¿verdad? Bueno, yo tampoco Hasta mañana Yo no sé No, no, no Lo estaba